El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, enviará becarios a España a formarse de manera presencial o también de manera virtual, a distancia remoto, en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Así que nosotros entendemos que tiene una importancia capital para el sistema de becas nacionales e internacionales. Es una responsabilidad para nosotros y esperamos estar a la altura de lo que sus estudiantes necesitan. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.